Estamos invitando a los talleres que clásicamente teníamos de jóvenes y adultos con discapacidad que por la pandemia el año pasado no pudimos realizar, ya más a fin de año alguna actividad física fuimos haciendo en función a lo que se iba habilitando, pero ahora arrancamos con toda la propuesta, obviamente con todos los cuidados y estamos pidiendo también la constancia de un profesional médico que puedan darle a la persona para que pueda asistir y nos quedemos todos tranquilos y respetando también los protocolos, pero hay una variedad de talleres desde lo recreativo, lo artístico, también lo laboral y lo deportivo, así que invitamos a las inscripciones porque ya la semana que viene estamos arrancando con algunas propuestas. Bueno, ¿podemos interiorizar el público de qué sería? Sí, respecto a los talleres son 10 en total, tenemos por la parte deportiva, taller de fútbol, básquet, actividad recreativa que se va a desarrollar tanto en el parque del lado como en el playón del ICC y lo que es también muy común, atletismo que se viene desarrollando durante muchísimos años con anterioridad. Después por otra parte tenemos lo que es activamente, taller de teatro, batucada de los horneros que también es la más conocida o la más visible porque se han presentado en varios lugares, la idea es poder retomar y volver a poder ofrecer esa propuesta de las presentaciones de la batucada. Tenemos costura, por otra parte un nuevo taller, tiene que ver con cestería y hay una nueva profe que va a trabajar respecto al reciclado de botellas de plástico con fines de algún emprendimiento, con fines de poder vender los productos y cocina saludable que también es un taller común y que hay muchos inscriptos por lo general. Bueno, interesantes propuestas. Sí, tratamos de ir variando, en este caso lo de cestería es lo nuevo y después ya sabemos porque ellos mismos lo manifiestan, cuáles son los talleres que más convocatoria tienen, siempre el de cocina, el de batucada. Bueno, lo importante es que ellos puedan elegir a qué taller quieren asistir, cuál es el que más le gusta, también teniendo en cuenta que vamos a armar grupitos chiquitos, entonces bueno, que puedan ir eligiendo el taller, que se puedan sumar, puedan aprovecharlo, estamos contentos por eso porque venimos de un año bastante encerrados y bueno, ellos también requieren, como hablábamos recién con Evangelina, del contacto con otros y de poder encontrarse y socializar, así que estamos contentos por eso. Bueno, me gustaría también saber qué tiempo duraría cada uno, ya sea desde el inicio hasta la finalización del mismo en cuanto al día y también a la totalidad. Sí, o sea, lo que siempre hacemos es organizar una agenda en donde se entrega también a cada chico, a cada adulto, específicamente los horarios y los lugares, porque no son todos en el mismo lugar, sino que cada taller tiene su lugar específico de acuerdo a la necesidad, ¿sí? Se le entrega esa agenda y siempre, o sea, se inicia en marzo, en este caso en marzo, y es por lo general hasta noviembre, ¿sí? Nos encontramos en un momento bastante tranquilo con los temas de casos de COVID y demás. ¿Qué metodologías o qué protocolo van a implementar? Sí, los protocolos son los que habitualmente se manejan en cualquier tipo de taller, los grupitos pequeños en forma de burbuja, con todas las medidas de seguridad, de barbijo, de higiene del lugar y también de mano, sobre todo. Y, bueno, lo que te decía hoy de que también tengamos la constancia de que la persona puede realizar esa actividad, porque en algunos casos de discapacidad hablamos de personas que están en riesgo, entonces también estamos exigiendo eso. Como decía Evan, la idea es, obviamente, sostenerlo hasta noviembre. Iremos evaluando también la situación epidemiológica de nuestra ciudad, cómo se va desarrollando, pero, bueno, la idea es poder sostenerlo como se hacía habitualmente durante todo el año. Decir también, vale, que Beatriz Sommer es la psicopedagoga que siempre estuvo acompañando. También Beatriz este año va a estar acompañándolos cuando sea necesario, porque por ahí también en esta situación se hace también necesario tener otros cuidados o recordar algunos cuidados, así que Beatriz también va a estar ahí disponible para acompañar cada uno de los talleres. ¿Te gustaría agregar algo más? No, solamente invitar. En el área de discapacidad hacemos las inscripciones. Es en la esquina del Campito Chapellú, en la casa del Guardabuja. Y recuerda el teléfono, 4951-160, interno 203, por cualquier duda. ¿Algún otro dato? Eso nada más, que se acerquen y seguro alguna propuesta van a encontrar.